Interior explica que la orden por la que la Guardia Civil anuncia en su boletín oficial que suspende el traslado de casi 300 agentes destinados en Cataluña se encuadra en la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana ante los eventos que se celebran en el mes de septiembre, entre ellos la Diada. Se trata de una decisión ordinaria por habitual año tras año debido a la necesidad del Ministerio de velar porque existan las dotaciones suficientes en las diferentes plantillas de las fuerzas de seguridad del Estado. Sería habitual que Cataluña requiera cada mes de septiembre de un despliegue policial reforzado ante la concentración de eventos.